El alcalde, en constante obviamente acceder a este tipo de charla motivacional, esta vez con Fernando González, ¿por qué se estableció la razón? Sí, la verdad es que es un gigante del deporte chileno, un buen ser humano, un cantador, un luchador, un hombre que efectivamente, al igual que muchos de los niños que están acá en el Colegio Antonio Varia, probablemente tuvo sueños, tal vez no... Él pensó en algún minuto que podía ser un buen deportista, pero era solo un sueño, y para eso tuvo que practicar muy duro, para eso tuvo que estrenar, para eso muchas veces, a lo mejor, tal como lo dijo hoy día, no tenía ganas de ir a estrenar al otro día, pero la verdad es que se sobreponía a eso. Él creyó que efectivamente el esfuerzo y el talento podían darle un resultado, y claramente se lo dieron. Creo que es un hombre feliz, no solamente porque ganó medallas, porque ganó torneos, porque marcó la historia del tenis chileno y del deporte chileno, sino porque entendió que la vida es con respeto hacia los demás, porque entendió que la vida... Uno depende no solo de sí, sino también del esfuerzo de otros, como fueron sus padres, para el apoyo que le brindaron, de sus entrenadores, y claramente hoy día creo que para la comunidad del Colegio Antonio Varia ha sido un tremendo momento inolvidable. Estoy convencido de que efectivamente los niños que han escuchado, los jóvenes que han escuchado a González, se han llevado un buen ejemplo de un tremendo deportista, pero de una gran persona. Y yo agradecer aquí también el cariño que nos han brindado los niños. No hicieron firmar autógrafos, sacaron fotografías, bueno, creo que es lo que hemos construido. Así que agradecido también a los niños del Colegio Antonio Vara por el profundo cariño que nos han brindado, y vamos a seguir trabajando por todos los niños de nuestra comuna, porque entendemos que efectivamente son todos hijos de esta comuna y todos merecen nuestro mayor esfuerzo para sacar la comuna adelante. Así que felicitar al sostenedor y a toda la comunidad del Colegio Antonio Vara por la tremenda actividad que se ha generado el día de hoy. Bueno, es un tremendo orgullo tener a Fernando González, un tenista, medallista olímpico, es uno de los deportistas tal vez más importantes de la historia chilena, y tenerlo en Vicuña, tenerlo en el Colegio Antonio Vara, por cierto que es un honor, un orgullo, un tremendo placer tenerlo y que converse con los jóvenes, que comente su experiencia, su vivencia, y eso en verdad nos da un tremendo orgullo tenerlo acá a Fernando. ¿Ustedes con establecimientos están trabajando en este tipo de instancias, charlas motivacionales, leche de la leche? Hemos trabajado ya hace prácticamente tres años, hemos tenido destacados e ilustres personajes de distintos ámbitos, no solamente del deporte como Fernando González, sino que hemos tenido también especialistas en infantos juveniles, hemos tenido deportistas en el caso de Claudio Lucero, hemos tenido en verdad gente destacada, y eso es lo que queremos, que nuestros estudiantes, nuestra comunidad educativa, y en general la comuna, tenga acceso a expositores de primer nivel. Queremos que esto se expanda, y no solamente quede en el Colegio Antonio Vara, sino que también sea parte de toda la comunidad del Valle de Elqui, de estos eventos. Bueno, Fernando, me refiero con orgullo estar aquí nuevamente en Vicuña, segunda vez en una charla multinacional, esta vez con el colegio Antonio Vara. Sí, estoy feliz, había venido varias veces a la zona, casi siempre como turista aquí ya en el Valle, he venido varias veces, pero muy contento de estar aquí en el Colegio Antonio Vara, de verdad para mí realmente me enorgullece un montón, que me sigan llamando como para poder conversar y compartir experiencias a ciertos errores de mi carrera y mi vida, con los más chicos, así que estoy muy agradecido y muy contento de estar acá. ¿Puedes generar una instancia que sea en el futuro, de poder seguir realizando cosas? ¿Hay escuelas de tenis aquí? ¿Hay campeonatos de tenis precisamente? Sí, me encantaría. De hecho tengo un gran amigo aquí en el Tambo que tiene una escuela de tenis, también en la Serena hay otro amigo mío que trabaja súper bien, entonces creo que está súper bien encaminado aquí en la zona. Obviamente si yo puedo aportar con un granito de arena, siempre lo haré feliz y encantado. ¿Destacar también la labor que realiza, por ejemplo, el colegio, de poder generar esta instancia para sus estudiantes? Sí, es súper bueno, es súper bueno que estén comprometidos con traer personalidades como yo del deporte, creo que es súper importante el deporte, la parte formativa y eso lo tiene súper claro el colegio, por todo lo que me han contado. Y feliz que también se haya estimulado acá un alumno de mi academia de tenis que ha jugado torneos de tenis 10, ha jugado torneos regionales, ha jugado torneos que dan puntuación para los nacionales. Diego, estoy muy contento por Diego y que siga en esta senda. La idea es que algún día Diego siga en esto de por vida, pueda viajar, pueda ir a conocer unas academias por ahí a Estados Unidos, o que tenemos algún contacto por ahí, así que feliz. Diego, ¿qué significa para ti esto de haber compartido con Fernando? ¿El tenis para ti precisamente? Bueno, principalmente para mí el tenis es una pasión, es un sentimiento que el profe me inculcó desde chico, que fue algo muy hermoso para mí este premio, ya que al recibirlo de Fernando González, que no es cualquier persona, es un tenista a nivel mundial, feliz, contento, gracias a mi profesor que me inculcó todo, me dio el entrenamiento necesario. Saber salir adelante de la frustración, de pequeños fracasos que te van dando, que eso te van fortaleciendo mucho, y eso el deporte te los va dando de una forma súper entretenida, con un objetivo súper claro, y de una forma saludable por lo demás. Este tipo de actividades la verdad es que nos ayudan a fortalecernos, el deporte, y se suma también a lo que nos trajo una tremenda noticia la ministra, que el presupuesto del deporte para el año 2020 aumenta, está en la ley de 2020, de poder aumentar el presupuesto en 9,5% a lo que habitualmente se entrega para el deporte. ¡Suscríbete al canal!